Antes de comenzar este vídeo me gustaría deciros que League of Legends en resumen ya está disponible Podéis verlo en el enlace que os dejo aquí y también os lo voy a dejar en la descripción Así que no sé a qué estáis esperando, si pulsáis en el enlace se abrirá en una nueva ventana Y podréis seguir disfrutando de este vídeo en cuanto terminéis Muy buenas de Pixar al aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth con el God Mode Es el último vídeo en bastante tiempo que haré probablemente con el God Mode Por lo menos de esta tanda de vídeos con el God Mode Luego a lo mejor dentro de un par de meses lo retombo porque me da la gana, no sé, llorar un rato Pero como despedida bonita pues vamos a hacer un trambolicombo en este mod Y bueno, para hacer un trambolicombo creo que he cogido lo más efectivo que hay, lo más roto del juego Vamos a mi primer archivo para no desbloquearnos nada que no debamos Y bueno, lo he metido en ARAC, la modificación en la descripción supongo que dejaré el link a la guía de cómo usar el mod de los ítems Por favor, no preguntéis, o sea, no pidáis que os pase el enlace porque ya discutís esto con el creador y todo Que es que sois pesados Si no quiere dar el creador el enlace a nadie que no tenga el juego original No me lo pidáis a mí porque yo no os lo voy a dar y no os lo pidáis a él porque no os lo va a dar Es su decisión Si queréis buscarlo por otros medios, allá vosotros Pero si el creador no quiere que ese enlace esté para gente que tiene el juego pirata Pues no tengáis la cara dura de pedírselo a él O sea, así que claro, yo no he tenido dinero para comprarme juegos cuando era más joven Me he bajado juegos piratas y no le iba dando por culo a la gente obligándole Pero es que además hay algunos de vosotros que insultan Diciéndoles que me diesen los enlaces O sea, no, ¿vale? No, no seáis pesados, os buscáis la bichuela Si no tenéis dinero, pues tenéis que trabajar de otra forma No vais a tener las cosas más fáciles encima que las que hay gente que se gasta el dinero en los juegos Bueno, dicho esto, ¿qué he cogido? Me he puesto la Butterbeam solo y ya, pues con la Butterbeam Como sabéis que el ítem más roto del juego, pues ha pasado lo siguiente Sí, y estas son las lágrimas que he pillado de repente Solo con la Butterbeam, ya para que veáis lo roto que está Abajo os dejo los efectos que da exactamente la Butterbeam Una píldora gratis, bueno, Hell's Up Pues lo que tú quieras, amigo mío Vamos a ponernos el mod de los stats El programa para ver los stats Que siempre se me olvida ponérmelo También lo tenéis en la descripción Es muy fácil ponerlo, simplemente tenéis que llegarlo Y lo descargáis, lo descomprimís y lo ejecutáis Ejecutarlo es muy fácil Tenéis que poner, bueno, no sabéis, no sé si sabéis cómo se ejecuta algo Pero ponéis contra la pared Y le pegáis dos tiros Así es como se ejecuta en mi país Y nada, vamos a tirar para adelante Esto, ya sabéis que es un... El mod del God Mod, lo hace todo muy difícil Eh... Así que me he puesto la Butterbeam porque Una vez que tienes la Butterbeam es imposible perder este juego Es así de sencillo No puedes perder simplemente cuando tienes la Butterbeam Y nada Ahí vamos con nuestra Butterbeam a ver qué pasa Eh... me he puesto mi archivo normal Aunque... Se me ha olvidado ponerme... La llave Pero da igual porque... O sea, no importa en absoluto no ponerme la llave Porque la llave te la dan ahora de regalo Según vas avanzando Y vamos a hacer la ruta por... Eh... Blue Baby Hash Y me gastan todos a la vez No importa Para que veáis lo rota que está la Butterbeam realmente En cuanto la coges Es una cosa asombrosa la Butterbeam, de verdad Yo no sé cómo... Hay muy poca gente aprecia bien el poder de la Butterbeam Es un objeto súper fuerte Y la gente como que no lo aprecia bien No sé Pasa algo En fin... Uy, ya me han pegado, tío No puede ser Ahora la Butterbeam se vuelve más poderosa, seguro ¿Me dejas pasar o...? Ah, que te voy a dar al botón ¡Batterbeam! ¡Batterbeam! Hay una sala de demonios que ha aparecido por ahí Pero eso me va bastante igual Yo sigo para adelante La Butterbeam es todo lo que necesito en la vida para triunfar O sea, no me hace falta nada más Que la Butterbeam ¡Ups! ¡Ay! Me golpearon nomás Seguimos recto 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 Vale, creo Creo que tengo que pulsar unos botones Ay, perdón, no estoy muy seguro Vale Sí, sí, no Tenía que pulsar unos botones Es que... Tienen que solucionar eso En una... En un parche... Un parche nuevo Que es que la Butterbeam no pulsa botones Entonces... Un poco, tío O sea... Dejas que pulse botones, ¿no? Total Vamos a ver ¿Quién es el boss? Ah, pues no había boss en la sala Qué bien Hemos entrado, no había boss Nos han abierto la puerta sin más Cosas que tiene este juego Creo que vamos a hacer Bueno, seguimos para adelante Esto es muy fácil, todo fácil Venga, sí, sí, sí Lo que tú digas que hay aquí Ah, cosas interesantes Venga Vale Sí, lo que tú digas Revenge Vale, cojo nada Yo uso esto sin más Bueno, hay una sala de desafío rara ahí Que no sé para qué sirve Pero yo sigo para adelante Esto no me está interesando mucho Aquí venimos a matar bosses Esto es como el Dark Souls ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar? Ah, vale Que no voy Quería que iba en línea recta para la puerta Pero no, algo me ha movido Vaya La Water Beam Es que Muy rota, muy rota Pero luego Las que lía, eh Hay que ver Hay que ver ¿Otra vez no había boss? Hay boss, tío Nunca hay boss en el piso No sé Yo entro y no hay nada Bueno Yo no hago nada Yo no tengo la culpa de nada Vale, vamos para arriba Vale, vale Para la izquierda A veces me veo y a veces no me veo Eso no puede ser, eh Madre mía Esto De verdad es que con lo difícil que es Que es el mod La Water Beam está probando ser de verdad El objeto más fuerte del juego Cuando yo lo decía Me decía No, despisa Deja ya la broma Que no tiene gracia Que broma Pero estáis viendo Esto es lo que hace Mira, mira, mira La tiras y explota todas las armas Mira, mira, mira Mira lo que hago Y ya está Y ya está O sea Eso solo lo hace la Water Beam Es increíble Oye, no puedo pasar Gracias Madre mía Madre mía, Willy ¿Cómo está la cosa? El puto Willy Se ha convertido en meme Ahí fundador de YouTube Y del meme El método del meme ¿Para dónde es esto? Para la derecha Se me ha olvidado O sea El quien haya hecho la Water Beam Debería haberle puesto mapa también, eh Madre mía Suena ahí el PDT Y explota a todo el mundo Esto es increíble Vale Y entonces además Las salas de los bosses están vacías No hay nadie esperándome Es súper raro Se podría haber alguien esperándome Aunque sea para jugar conmigo Un poco de consideración, ¿no? Vamos a seguir para acá A ver si es para acá Yo creo que sí Uy He echado una monedita sin querer Uy, no Una tienda, socorro Eh, porque Porque eres marrón, colega Coño, ha desaparecido Vale, es que había un gris No sé Caso es que ha desaparecido Hubiera lo que hubiese desaparecido Hmm Uy, había una píldora Y creo que he pasado por encima Así en plan Pues no te cojo Pues no te cojo, eh Hostia, y ahora este ¿Me ha salido o qué? Ah, coño Sí, mira, ha salido Míralo Qué guay Hmm Vaya por Dios Vaya por Dios ¡Ay! ¡Ahí! Pero no me pegue ¿Pero por qué me pegan? La Battle Beam tampoco te protege el daño Hay que hacer una nueva versión de la Battle Beam, eh Que te proteja el daño Te dé el mapa Mmm Esta Battle Beam no No acaba de ser demasiado ¿Esta? ¿Esta yo? Esto, esto, eh Esto es lo que tú me das Pues nada Vamos a coger El Polaroid laminado ¿Dónde está el Borrash aquí? Más cuatro minutos ¿Qué nos cogemos para el Borrash? Mira, esto mismo La, la, la Mira, me tiro la Battle Beam Y a ver, a ver, a ver Mira, 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 ¿qué pasa? Tiro la Battle Beam, eh La estoy tirando todo el rato Si me voy ahí arriba Se está todo el rato usando sola Pero no sé No entiendo de verdad ¿Qué ha pasado? ¿Y estos sonidos tan absurdos? No sé qué está pasando, de verdad Es precioso Es precioso Voy a bailar I have an apple Apple pen Coño, ya me lo he pasado Uy, uy He salido por la puerta y todo El baile del aguilucho ¿Dónde lo vi esto? El otro día está viendo una película Y alguien bailando súper raro Y digo Voy a quedarme con ese baile Y voy a llamar el baile del aguilucho Lo que pasa es que yo no me acuerdo muy bien Como era el baile Bueno, en fin Seguimos para adelante Curso of the Blind Vaya tú, qué problema, eh Ya ves tú Uf, está haciendo esto demasiado difícil Y mira que Que no sé La Battle Beam Solo lleva un ítem Es que eso, solo lleva un ítem Y ya está Y mira el destrozo que hace Eh, abrir la puerta, ¿no? Uy Creo que había alguien por ahí No sé Tenía que haber llamado a la puerta antes Es un poco de mala educación No llamar a la puerta Pero bueno ¿Qué le hago? Ahí Ábrete, sésamo Ábrete, sésamo Uy, qué malado Le pica un poquito el ojo Eso es de tanta rotura, tío Escuece un poco la rotura Madre mía Aquí no hay nada Salas vacías Es que yo Estoy esperando a ver si hay alguien en casa Pero no hay nadie Hay alguien aquí Hola Nadie Uy, algo me ha hecho daño Hola, hay alguien Ahí, ahí No puedo entrar No puedo entrar Ah, gracias Hola ¿Hay alguien en casa? Hola Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado? Se ha partido en dos Bueno Bueno, bueno Interesante O sea, no Caeno Ah, no O Neac Caeno O sea, es como O sea, como O sea, ya no ha girado Porque hay uno que sí ha girado Sino encima desordenado Bueno Yo abro cofre Porque puedo Anda, mira Una sala Fíjate Un segundito Mira, esto es muy fácil Te pones aquí en medio Ha sido Yo no he sido Lo prometo Ha explotado Uy, uy, uy No era por ahí Por donde yo quería entrar Se me ha ido la olla Por ahí sí Vamos a pillar la vida ¡Aaah! Señor Bueno Vamos a ver A ver, a ver Sí, sí, sí Una llave Muy bien Toc, toc ¿Quién hay? Hola Eh, ¿qué pasa, colega? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espérate ¿Qué ha pasado? Uy, Dios mío ¿Dónde estás, colega? Algo Algo me está golpeando Aunque no tengo muy claro el qué Pero algo me ha golpeado Dios mío, la vida Dios mío, esa vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Qué ha pasado con tu barra de vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sabe No lo sabe No lo sabe ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha petado? ¡Op! ¡Op! Yo no sé qué ha pasado Yo no he tenido nada que ver A mí me dejáis impar No me echéis la culpa a mí Uy Uy Se me escapó Uy Uy Eh, hola ¿Qué pasa? Qué maleducado, eh Ni hola dicen Ni hola, en fin Bueno, creo que nunca he visto al Blue Baby No, nunca he visto al Blue Baby de aquí Creo que no Así que vamos a tomarnos un rato Para apreciarlo bien Después del combo Hostia, bueno Vamos a dejar que se abra la puerta Vamos a abrir estas cosas Por los loles Uy, espérate Abel Que aquí se llama The Mirror Pero es Abel Y Abel es otro ítem que está rotísimo O sea, no podemos obviar a Abel Míralo, qué majo Pues nada Vamos a tirar para adelante Vamos a buscar al Blue Baby Vamos a ver cómo es aquí Vale, yo estoy casi seguro que no lo he visto nunca Hostia, hay un montón de bichos súper raros ¿Cómo se llama el piso todo esto? El santuario Pero el santuario ya está, ¿o no? El santuario no era otro sitio también O sea, aquí esta gente no lleva muy bien las cosas, ¿eh? Vamos a... Vamos a apreciar... ¿Qué era eso? Tío, es que no me dejan ni ver bien que son los enemigos Vale, esto sí me los conozco ya Pero es que no me dejan ver bien los enemigos, tío Qué bonita la música, por cierto Por aquí hay algo... ¿Eso era un Blue Baby? En plan, por la cara entras a una sala y hay un Blue Baby ahí esperándote Porque sí, o sea, es totalmente normal El autor del mod lo hacía y decía Sí, no, porque no, está bien Anda, mírate Para comprar una llave de papá Está bien por si no... Por si vienes sin las partes Porque una te la dan, pero la otra Además te dan siempre la segunda Por si no has pillado... O sea, por si ya has pillado la primera en algún momento antes No sé qué ha pasado Dios, qué hablas esta sala, chaval Bueno, es una sala súper fácil Si llevas lágrimas que te atraviesan Seas el personaje que sea Pero igualmente a dónde vas, ¿sabes? Venga, a ver, tú puedes Ya es que combinando... Hostia, ¿en serio? La segunda parte de la llave aquí... La primera parte de la llave aquí por la cara O sea, que básicamente te... Te obligan a hacértela O sea, no es nada difícil ir si quieres Eh, creo que da un bicho Ah, eso Sí, bueno Lo que tú digas ¿Qué es esto? No sé, pero han de morir Sean lo que sean No, no, no sé... Y esta mierda... Eso no se muere, ¿verdad? Me voy... Hostia, ¿qué hablas? Ah, pero no es un ángel matable Pero puedo... Puedo... Espérate, no puedo ponerle una bomba No, está ahí de adorno No puedes hacerle nada Qué curioso, ¿no? ¿Y aquí qué hay? 200 pins Más o menos, vaya... Por ahí van los tiros Madre mía El Skuller, espérate que salga Y murió Y me hizo morir Oh, Dios, ¿qué es esto? Un Freddy, un... ¿Esperto del Freddy normal? Tira esto, ahora este... Es que es un puto enfermo O sea, es que es un puto enfermo el del mod Es que imaginaos esto sin la Butterbeam Es que sería imposible Y ahora que tenemos de voz final ¿Qué es esto? ¿Super ángel? Vale, tenemos dos ángeles Y ese tipo Que parece una especie de super ángel Yo hago así A ver si puedo... Me mato... He matado a los dos ángeles ¿Qué pasa? El tío este sale... ¡Ah, ya ha muerto! Eso es lo que me ha durado... No me ha dado tiempo a ver nada Probablemente me hubiese partido el culo Si no hubiese... Es que... Si la Butterbeam probablemente Me habría destrozado muy fuerte ese tío Pero bueno, vamos a ir a por Megasatán Que Megasatán es igual, creo No cambia nada Mira si voy sobrado Que ni cojo las... Las cositas Ni cojo los corazones ¿Cómo ponía ese llamado? Ni idea, no me he fijado Pero bueno Ah, no, es verdad Megasatán era un poquito cambiado Que tampoco os creáis que mucho, eh Hostia, no me digas que yo lo he bajado Ah, no Ah, se acaban igual los jinetes y los pecados Y no... No hacía gran cosa Yo simplemente saco esto Y ya mueren todos los pecados Ahora se morirá él Sin darse ni cuenta A ver... Ya lo he pasado de fase Y a ver cómo sale la segunda fase Espérate, espérate Que vamos a ir por las moscas En cuanto salga Vamos a mirarla A apreciarla Que va a durar dos segundos, eh Espera, espera, espera Yo no estoy haciendo nada La están matando las moscas Yo no voy a dispararlo Van a matar las moscas Bueno, venga Espérate La Butterbeam Vamos a tirársela ¡Qué rota está la Butterbeam! Y yo, qué rota Qué rota Qué rota está mi cabeza Es un normal perdido En fin Ha molado Vamos a dejar este ending Que me gusta El de a respiro asado Coño, se muere Tranquilo, Isaac Tranquilo Madre mía Está todo loco Está todo loco No veas, eh Ya está Ahora saldrá el del mod Un poco Ah Ah es el tipo Más enfermo del mundo ¿Vale? Para que lo sepáis Ah no, pero era Era como Edmund, ¿no? Bueno, el caso es que El tipo que haya creado este mod Es un enfermo Y está como una puta cabra O sea No sé Es que no sé No sé Qué intenta este hombre Pero en fin Esto ha sido Todo el combo Ha sido Una combinación Una combinación brutal Creo que jamás Había vencido a Hars Tan rápido Llevaba Para los que no Lo supiese Y os lo voy a decir Ahora la lista De todos los ítems Llevaba Bueno, o los que pueda Pero los voy a leer aquí Eh, usando el mod este De ponerme los ítems Llevaba obviamente La Butterbeam Llevaba el 20-20 El de la doble lágrima En la gafita, ¿vale? Llevaba el Abaddon El Blood Cloth El Blood of the Marty Libra El Blue Cap Capricorn Cat on Nine Tails Ceremonial Roves Champion Belt Chemical Pill Cricket's Head Dead Cat Que es el gato muerto Dead Onion Death Touch Eh, Ives Máscara La Máscara de Eva Experimental Treatment La Jeringuilla Amarilla Bueno, llevaba las jeringuillas Creo que la llevaba toda Menos la de Veneno La Godhead La Hormona de Crecimiento Que es la jeringuilla morada El Collar de Guppy La Cola de Guppy El Halo O sea, el de Halo La Barra de Hierro El Zumo O sea, el Jesus Juice El Zumo de Jesús El Magic Mushroom La Seta Tochísima La Marca El Trozo de Carne O sea, el que te da daño y vida El Mini Mush El Pacto Proptosis El Pentagrama El Proptosis ni se ha notado O sea, la misma era tan tocha Que si ni se notaba el Proptosis Pistis El Corazón Sagrado O sea, Sacred Heart Sad Onion Super Meat Boy Super Fan Que creo que llevaba todos los stats up Pero más o menos para que os hagáis una idea El Squeezy Steven Stigmata Sinzoil Roid Rage Toothpicks Torn Torn Photo La foto rota La Percha Los Clavos El Ojo Muerto O sea, Dead Eye El Maw of the Void Y Purity Llevaba un montón de cosas de stats up No las llevaba todas Pero sí que llevaba la mayoría Y con Libra se ha equilibrado todo Y he hecho un combo brutalísimo A Hash Lo ha destrozado bastante fuerte La verdad No esperaba a destrozarlo tan rápido No sé si es que Creo que aquí está nerfeado Porque Me he puesto combos similares Para Hash Y he tardado más En vencerlo otras veces Pero bueno Ha sido un combo muy top Y espero que os haya gustado Voy a poner esto en grande otra vez Y nada Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y Recordad Recordad Que creo que lo habré dicho Probablemente al principio del vídeo Pero League of Legends En resumen Ya está Está terminado Y probablemente Para el día de hoy Este ya subido Y publicado Desde ayer o desde hoy Así que nada Pasado a verlo Que probablemente os guste bastante Y por mi parte Ya nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro 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 Cierro